Se renueva a cada instante, se inspira en las figuras del deporte extraño. De esta manera, viene a dejar su vida en este cuadratro, buscando la inmortalidad. ¡Quizá! Sus habilidades aéreas lo convierten en un ejemplo sobre el campo de batalla y jamás se le rata a nadie. ¡El Aliente! Convertido en todo un sexismo de la lucha libre, aquí aparece el hombre italiano, Marco, Marco Corrione. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, señoras y señores! Aquí están esas bellezas. Observen. Reguena, Morena, Rubia. En fin, usted simplemente elija y cuando venga a Perú 77 o a la Nave México, simplemente las tendrá más de cerca. Por lo pronto, aquí está una lucha de corte internacional. Dos pesos completos. Frente a frente, el campeón es el terrible que pone tierra por medio, llevando simplemente el callejón sin salida para que venga Evangelis. En Fespa zapateada, sí, con la humanidad de el Lago Italiano, Marco Torrionella. Lucha especial para todos ustedes en la serie final. Y, por supuesto, en este palco, trúneca exclusiva, la voz y experiencia de Leonardo Magdalena. Gracias, Juan Carlos Castellanos. Aquí tenemos justamente a seis estrellas en el escenario. El terrible golpea justamente a su rival. A este valiente que se atrevió a hacer lo imposible. Y aquí viene Marco Corleone. Un duelo ya casado entre estos dos. El terrible y Marco Corleone. Y entra Evangelis. Efecto se integra justamente a esta tercia. Y todo mundo pendiente de lo que hacen estos dos. Evangelis se molesta un poco porque el referee le llama la atención. Solamente uno debe de estar en el rumbo de batalla de 6 por 6. Y ahí está el terrible. Y entra Evangelis. Bueno, el reglamento marca que pueden estar uno con uno. Sí. Pero después de 10 segundos ya puede entrar el otro. Un encimarse, por ejemplo, o pisarse. ¿Y quién toma los 10 segundos? Cualquiera de ellos. Sí. Con cronómetro en mano. Bueno, señoras y señores. Ahí está la filosofía de Lobardo Magdalena. Pero vamos a ver qué pasa en esta batalla porque de semanas anteriores también ha tenido una gran pesadilla Marco Corleone. Si no es Thunder, es euforia. Y si no es Thunder y euforia es el terrible que ya lo tiene entre ojo y ojo. Por lo pronto, ahí está Titani. Ganador en busca de un ídolo que es aplastado así por el ganador de la segunda temporada, Evangelis, que ha crecido enormidades. Ahí está el eterno campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Viene con todo Marco Corleone. Azurdazo limpio ahí sobre el terrible. Esto ya es personal. Viene con todo Marco Corleone, pero es enfriado así por el terrible. Lo van a culminar es el capitán, y adiós. Apareció solamente cuando los castellanos en Águila Italiana para repartir tres izquierdasos, pero ser humillado en el centro del río con una potencia brutal. No, es que le respondió igual forma al terrible. Mejor tranquilísimo para que venga el baste, y terminada con el capitán. Marco Corleone, las damas prácticamente se muerden las uñas porque no quieren ver a Marco Corleone en esas instancias. Sin embargo, la fortaleza se impone, por supuesto, y esto va a llegar a donde la bronca entre el terrible y Marco Corleone. El terrible es campeón de peso completo del Consejo Mundial Choribre. ¿Qué les parece, amigos? Vamos a revivir esta voz de Leobardo Magdalena. Efectivamente, Juan Carlos, qué buenas patadas por parte del terrible se había lanzado Efesto pecho a tierra para cubrir a este que es Marco Corleone. Ahí estaba el botín y no lo soltaron los rudos. Bien, señores y señores, lo recordamos que este y todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde CMLL informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre completamente en vivo a través de terra. La chica que anuncia la segunda caída. Lucha súper especial para todos ustedes en este escenario la arena de Coliseo. Veremos qué pasa. Fue humillado prácticamente Julio César Marco Corleone. Sin embargo, tiene que rezar a los vuelos altos en la guita italiana. Sí, bien lo dices Juan Carlos Jacellanos. Vamos a ver si puede respirar en esta segunda caída. Lo decíamos al principio de la batalla. Si no es Thunder, si no es Euphoria, es única y exclusivamente el Terrible. Pero eso sí, está viviendo una pesadilla verdaderamente aterradora este Marco Corleone aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre Leobardo Magadán. Efectivamente, aquí tenemos a Marco Corleone. Parecía que venía la vinganza sobre un Terrible que se acrecenta momento tras momento. Entrado de Festo. Ahora sí, ya son los tres rudos. Ahora sí, ya podemos cantar la artimaña del montonero. Terrible toma vuelo. ¡Cuidado! El descontón de Marco Corleone espantó hasta los de ringside y despeinó a los competidos que andaban por ahí, Juan Carlos. Exactamente, Emilio Magadán. Aquí está la reacción que hace Marco Corleone. Viene el Zubman tremendo sobre el Terrible. El valiente se pone y sobre el Vangelis. Ahí está, Mr. Valiente persiguiendo al alemán. La patada frontal que hace el de Jalisco, México. Y esto simplemente sigue creciendo en fiereza. No lo permite. Esto es simplemente incluso para poder descalificar a Marco Corleone. y osa bailarle así al de Monterrey Nuevo León que es el Terrible. Vaya lucha y también se pone otra vez severo el refere con el valiente. Algo le está diciendo el refere a este gran luchador mexicano y así termina por un momento el Terrible. Viene Vangelis. Atención, Vangelis fuerte por abajo a las rodillas. Ahí la plancha que hace valiente sobre Vangelis. La cuenta de tres segundos Vangelis está fuera de combate. Ahora es el Terrible y para mal la fortuna de la parece Marco Corleone y empieza la persecución a poner tierra por medio y aquí tiene que dejarlo respirar. Sí, tiene que dejarlo lo marca el reglamento. Diez segundos solamente, diez segundos. Oye, que descontón. Esto no se vale. Viene la plancha de Titán Titánico como siempre sobre el maestro Efesto. Ahí está el Jalisciense. Esto va a ser el final para Efesto la cuenta de las tres palmadas. Adiós, Efesto. El maestro ha sido superado por el sorprendente campeón nacional Walter Titán que le da la victoria a su equipo. Qué reacción por parte de los consentidos. Qué reacción. Vean nada más, quedó con los ojos en blanco el Terrible y todavía le va a bailar ahí Marco Corleone y la aficionada ahí del fondo de las tribunas también quedó con los ojos en blanco. Ahora aquí vamos a revivir con los hechos. No nada más como entra el valiente quería enseñarle las piernas a sus rivales de Bangelis que trabaja de granadero en las noches. Y aquí vendría Titán la manera como le va dando la vuelta a uno de los grandes de todos los tiempos como es Efesto el referee contaba las tres de rigor y de esta manera se escribía la historia. Le recordamos señores y señores que este miércoles en punto de las cinco de la tarde se MLL informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre en vivo a través de Terra. Esto no termina amigos. El Consejo Mundial de Lucha Libre presente para todos ustedes para todo México y América Latina la dama que anuncia la tercera caída mucha violencia hemos visto y más ahora furioso luce Marco Corrión no sé por qué qué le pasa a Marco Corrión equitivamente ha estado de un carácter de los mil demonios. Hoy hay que recordarlo cuando fue parte de los indeseables de los ingobernables en la arena México lució bien y encajó perfectamente. Es luchador que está adaptando ya totalmente le falta eso que está mostrando esa actitud que es importante para Marco Corrión pero pronto aparece ya Titán el campeón de peso Welter de la República Mexicana y otro campeón semi-completo nacional que es Vangelis en el señor pero requiere el tiempo que marca perfectamente con ese reglamento de Eduardo Magdal 10 segundos ¿10 segundos o cuánto ya? No sé lo que digan ustedes lo que digan es que no no es un tiempo determinado Julio es de acuerdo a la apreciación de acuerdo al momento que necesite criterio efectivamente muy bien y para eso se necesita mucho aquí viene Vangelis la sensación de Vangelis que está logrando poner orden ahí en el rombo de batalla presionan al referee es el otrora herrero ahora la bestia negra Adolfo de nombre y rápidamente trae Festo a todo galope quiere acabar con su rival la sapiencia es del lagunero que trae de Pilar Aposte a este hombre de Jalisco pero cuidado el valiente se está metiendo en camisa de once varas es que el valiente anda calientito ahí reclamando muchas cosas al referee y en el pecado puede llevar la penitencia nuevamente están haciendo el paquetito total sin embargo no hay espalda plana completamente el maestro Festo aparece Vangelis para apoyar a este hombre de más de tres décadas de profesional un elemento de la comarca lagunera ejemplo también para las nuevas generaciones una palmada dos palmadas aparece de la nada el terrible y está desafiando a Marco Corleone esta batalla se pone intensa eso si me gusta de Piaccio Molto como dicen algunos italianos otra vez repito el remedio de hacer del rostro de Marco Corleone no lo conozco ahora y después descarga es izquierdazo en dos o tres ocasiones y va a descomponer el rostro del terrible eso preocupa en la cara en la cara no que de eso vive cuidado cuidado porque Marco Corleone el águila italiana está despertando pero el terrible ya lo hizo también pero nada más los dimes y diretes Marco se lanza el terrible queda afuera cuidado se puede lanzar el águila italiana pero también el titano valiente cualquiera de estos hombres son aéreos y son letales este es Vangelis y el titán el trabajo de equipo cuidado se equivocan los rudos viene titán titán puede volar titán con esta vertical invertida luciéndose con este público pero se lanza con tremendo el rudísimo la cinco estrellas ahí están los vencedores frente a frente en busca de un ídolo primera y segunda temporada aparece también Efesto vigilando las acciones apoyando a Vangelis con todo Vangelis sale proyectado gracias a la astucia de titán viene el valiente 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 impresionante esa es su carta de presentación y titán no se quiere quedar atrás utilizando como trampolín la tercera cuerda y pecho con pecho con todo sobre Festo y aquí están los hombres del pique dos pesos completos uno es el monarca el terrible el hombre que tiene el rostro que solamente una madre puede querer y Marco Corleone deja caer ahí la humanidad cuan largo es cuan poderoso es momentos climáticos vaya izquierdazo por parte de Corleone el terrible ya lo tiene a modo el terrible lo deja ahí completamente desfallecido este movimiento es ilegal por supuesto que sí porque está utilizando las cuerdas es una terapia de relajación no, 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 no el terrible enloquece ahí y está arreglando la ciática sí y el terrible se va con todo sobre Marco Corleone por supuesto ya Adolfo González la bestia negra pero la bestia negra está descalificando sí, pero más chueco lo de rosa no le interesó la columna la tenía ligeramente desmarrada pues el rostro que tiene Corleone no es de placer no es de agradecimiento no es de dolor está llorando de agradecimiento por fin va a poder dormir bueno, también de dolor se canta se dice por ahí pero la única realidad es que Marco Corleone fue martirizado por el terrible una rivalidad que está tocando terrenos peligrosos y vamos a recordar la historia cercana cuadro por cuadro acción por acción vean nada más esto es un poema aéreo valiente entre los valientes ahí surcando el espacio con todo sobre este que es Vangelis y después Titán que no se queda atrás el pecho con pecho sobre el maestro Efesto vaya manera de surcar el espacio aquí en Perú 77 el terrible enloquece el terrible se pone loco vean nada más que forma de atacar a Marco Corleone en este recuento de los hechos en esta batalla semifinal vamos con Juan Carlos Castellanos que está como Pancho Villa ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, mendigo pelón! ¿Por qué lo pasa? ¡Pállate, mírame! ¡Correone! ¡Esta es una pequeña probadita de lo que te va a pasar este 5 de diciembre en la jaula! ¡Así vas a quedar hasta en mis pies besando la lona y arriba lo robó! ¡Terrible! ¿Por qué vamos a por qué vamos a esperar hasta viernes cuando podemos hacer ahorita mano a mano camión contra camión ¡Sí o no, terrible! ¡Sí o no, terrible! ¡Sí o no, terrible! ¡Sí o no, terrible! Escuchen bien ¡Estos jodidos de arriba no tienen para parar! ¡Y otra cosa! ¡Lávense bien esas orejotas! ¡Yo soy el campeón y es cuando yo quiera! ¡Lávense bien! 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 Y por supuesto, las damas quieren admirar a muchos luchadores, en caso especial a Marco Torrión, ¿me alcanzó? Claro, está guapísimo, y también a Star Runner, y aquí está el cabrón. Bueno, son aficionadas como muchas, las bellísimas, aquí en Plus 77, todos son dignas de ser bellas, nosotros continuamos con más del Consejo Mundial de Mucha Liga, gracias. Gracias.